¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Col! ¡Bien! ¡Bien! ¡Col! ¡Song! Me pido la categoría completa. Me pido la categoría. Me saludo. Me pido la categoría completa. Me pido la categoría completa. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Viva! ¡Five, tírate, tírate! ¡Five,速, high, 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 high... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!